Seguimos trabajando en las calles de tierra, lamentablemente las calles de tierra por ahí han sufrido algún anegamiento, algunas, pero hemos sido felicitados por otras que me agradezco mucho, caso barrio La Esperanza, si no me equivoco, que agradecieron la no inundación, una sola cuadra creo que se había inundado, pero seguimos trabajando en las calles de tierra como realmente la propuesta que tenemos es seguir trabajando a fondo con respecto a eso. Es decir que estamos a full, que nos disculpen si alguna cosa nos sale, que tengan la paciencia necesaria, la paciencia necesaria que yo creo que venimos trabajando con todas las máquinas que tenemos y estamos en las calles. Nos reunimos con las Fuerzas Vivas de GAN en el término de la semana, esto no lo dije, pero las Fuerzas Vivas de GAN pidieron ahí 300 y pico de firmas en el cual avalan a esta comisión que vino conjuntamente con este intendente, con personas del departamento ejecutivo, para pedir una obra que es de interés para GAN, que es el gas, y otra obra que es de interés que quedó, no sabemos en qué condiciones está, así nosotros presentamos dos expedientes, uno en marzo y otro lo presentamos ahora, la semana pasada, en el cual queremos que se hagan las obras de cloacas, la cloaca que en algún momento estaba proyectado para la localidad de GAN, al decir, hablar de gas, pedimos los 13 kilómetros que son para, que ya está el estudio hecho, son los 13 kilómetros para GAN y los 20 y pico de kilómetros, 22, 23 kilómetros para la localidad de Arroyo Dulce, es decir que eso vamos a ir con las cooperativas y con las Fuerzas Vivas de los dos pueblos a pedir una audiencia con el presidente de VAXA para ver si se puede incluir en el presupuesto de este año, lo que nosotros sabemos que está incluido en un presupuesto del año 2017 al año 2021, esperemos que salga lo antes posible, no se le mintió a nadie, se le dijo la verdad y ahí llegamos.